Para eso lo primero que vamos a hacer es recortar en tiras papel crepe. Yo utilicé este papel plateado y corté las tiritas y luego les hice un relieve en uno de los lados. Luego le pasé cascola, pegamento, en uno de los lados, el lado liso, y arrollé como una espiral todo, formando una flor como se muestra en la imagen. Luego utilicé una lata de cocina que yo ya había sido usada, higienizada, y le puse una tela. Y luego comencé a decorar con las flores que yo había realizado anteriormente. Después corté otra tira del mismo papel para mantener el tono, el color, y comencé a hacer hojitas. Luego comencé a pegar estas hojas formando la decoración. Después utilicé lo que quedaba de corte otra tira y comencé a tornearla formando un cordón que diera toda la vuelta del círculo de la base. Y luego le pasé silicona alrededor y luego volví a proceder de la misma forma, mediendo la medida del círculo alrededor, la circunferencia, y le puse un papel alrededor del mismo tono, el papel crepe plateado también en este caso, y lo puse pegamento por dentro también para poder forrar la lata de modo que no me lastime cuando meto los objetos, cuando coloco los objetos ahí dentro. Luego hice otro cordón también torneando el papel y lo puse alrededor en la misma circunferencia de la boca del recipiente. Y como ustedes pueden ver, así nos quedó nuestro portapapeles. Yo creo que quedaría muy bonito también con papel higiénico blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!